Muy buenas querida audiencia, ¿qué pasa si les decimos que en pleno 2024 se siguen haciendo aplicaciones para PS3? ¿Qué pasa si les decimos que hemos encontrado la aplicación perfecta? Hace unas horas se ha lanzado una nueva aplicación muy muy parecida a lo que es el Multiman, pero esta nueva aplicación es única y exclusivamente un gestor de archivos. Y dirán, ¿pero esto qué tiene de diferente al Multiman? Bueno, pues aquí viene lo interesante, se pueden exportar archivos desde el ordenador a la PS3 directamente, porque echamos en falta aplicaciones como esta cuando vamos a copiar juegos de más de 4 GB de peso, que de hecho no se van a poder copiar de una pieza dado que cuando nosotros configuramos la memoria USB en FAT32 para poder trabajar con la PS3, esta va a dar un error y nos va a decir que los archivos son muy pesados para cargarlos en la memoria. Y sí, son muchos que hacen la trampa con este proceso spliteando el juego, es decir, montándolo en partes pequeñas de 4 o 5 veces. Pero con esta nueva aplicación nos quitamos todo este proceso de encima, lo montamos todo de una vez, lo montamos en menos tiempo y lo hacemos todo mejor de una manera eficiente. Así que muchachos, vamos a encender la PS3 y vamos a instalar esta aplicación revolucionaria, que por cierto les dejamos el enlace aquí abajo. Y si ustedes están empezando de cero en el mundo de la PS3, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada PS3 Mods, donde ahí les dejamos todo para que empiecen a transformar su consola desde cero. Dicho esto muchachos, agarren su pendrive, carguen la aplicación y vamos para allá. Y primero antes que nada vamos a activar el gen, siempre, siempre, siempre activamos el gen. Ahora nos vamos a la carpeta de siempre, administrar archivos pkg. Vamos a la carpeta del medio y ahora vamos a directorio estándar y buscamos lo que tenemos aquí, que es PS3SZ Remote Client. Esperamos a que se instale. Y ahora que lo tenemos instalado no va a estar aquí en los juegos, va a estar en el apartado de al lado. Nos vamos al apartado web, miren, aquí lo tenemos y picamos. Y lo bueno de destacar de esta aplicación es que nos va a permitir hacer diversas opciones, como es copiar, cortar, copiar archivos desde el ordenador y no vamos a splitear nada, lo vamos a hacer todo, como hemos dicho de una vez. Pero ya saben que el punto fuerte de esta aplicación es que conecta con el PC, así que vamos a ir a este apartado de arriba, vamos a conectar y le vamos a dar aquí en sitio. En este apartado vamos a poner la IP de nuestro ordenador y para quienes no sepan cómo se mira la IP, ahora les adjuntamos un pequeño tutorial en este vídeo. Una vez estemos aquí en el escritorio, solo tendremos que poner aquí en buscar CMD, accedemos aquí y ponemos IP config y le damos a intro. Según tengamos esto, nos aparece aquí nuestra dirección IP. Como pueden ver, con esto es lo que vamos a conectar a nuestra PS3. Ahora nosotros vamos a copiar el Tekken 4, le vamos a dar aquí botón derecho, le damos a propiedades. Aquí nos vamos a ir a la segunda pestaña compartir, y le vamos a picar aquí en compartir. Le damos aquí a la pestaña de selección y le damos a todos. Y ahora solo tenemos que pulsar aquí abajo en compartir. Y ahora como pueden ver aquí, la carpeta está compartida. Volvemos a la aplicación en la PS3. Aquí vamos a escribir nuestra IP, pero presten atención porque hay que hacer una pequeña cosa. Vamos a escribir SMB, dos puntos, a continuación dos barras, y ahora ponemos nuestra dirección IP. Ahora ponemos otra barra y vamos a poner el nombre de la carpeta donde tenemos el juego, es decir, Tekken 4 Pro. Ahora vamos a darle a conectar y es posible que nos dé algún error. Ahí está, lo ven abajo, error 426. Y ahora esto se debe a una cosa que tenemos arriba a la derecha, nos falta el usuario y la contraseña de nuestro PC. Como ven arriba pone desconectar, ya estamos emparejados con el ordenador, ya estamos conectados. Y esto que ven aquí de 4,20 GB es el Tekken 4. Y ahora volvemos a la pestaña de la izquierda, que es la PS3, lo vamos a dejar aquí en el HDD 000. Se puede dejar aquí mismo o muchos lo hacen aquí en la carpeta Packages. Así que podemos, mira, le damos aquí y ahora tenemos aquí la PS3 y tenemos a la derecha la carpeta de nuestro PC. Nos vamos a la pestaña de la derecha, le vamos a dar triángulo, nos aparecen las opciones y le vamos a dar aquí a la pestaña de descargar. Ya saben, juegos un poco grandes, decimos un momento, váyanse a tomar un café perfectamente, que mientras que instala y no, gente, no pasa nada, ¿vale? Tómenselo con calma, que como volvemos a decir, es una gran joya la PS3, pero no deja de ser una consola de época. Por lo tanto, copia lento. Y ahora que hemos instalado el archivo, vamos a ir al menú XMB, vamos al administrador de archivos PKG, vamos al contenido de PlayStation Network y ahora nos aparece en formato burbuja. Le damos al triángulo y le damos a instalar. Va, 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 solo con oír la música, la que épico, tío, que recuerdo, vamos allá. Miren muchachos, funciona, vamos a echar un arcade, rápido. Miren muchachos, funciona, rápido. Vamos ahí. Perfecto, vamos a ir a flow. Y señores, está probado, testado y comprobado Con esto les queremos decir que esta aplicación se va a quedar aquí por mucho tiempo Y que es muy polivalente y muy recomendable Y señores, hasta aquí nuestro tutorial de hoy Y hemos de decir que nos hemos quedado flipando con la eficiencia de esta aplicación Y ya con esto vamos a terminar de meterle todos los clásicos a la PS3 Todos los juegos raros y todos los juegazos que se nos ocurra Y por supuesto, antes de que se lo esperen, volverá el sorteo de VOTV De la PS3 Y otra cosa para los muchachos de las nuevas generaciones De verdad no es necesario que inviertan en consolas costosas Mismamente si se hacen con una PS3 verán la polivalencia que tiene esta consola una vez modificada Y que todo esto la va a hacer potente y única como ella sola Y si les gustó nuestro vídeo de hoy agradecemos profundamente que se dejen un me gusta Compartan con su gente cercana y amigos e informenles sobre esta nueva y maravillosa aplicación Coméntanos si ya estás probando esta aplicación y que te pareció Y suscríbanse si aún no lo están para más contenido masivo, variado y diario Porque aquí no paramos, aquí estamos, Everyday Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV ¡No fuimos! ¡No fuimos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.